¡Cambia esos abdominales esta semana y reemplácelos con estos movimientos de elevación para los abdominales inferiores! Soy Samantha Clayton, directora de condición física de Herbalife, y estoy aquí para ayudarlo a tener una vida sana y activa. Empezaremos por acostarnos en el piso, y debe colocar sus manos sobre la colchoneta. Así que acuéstese, ponga sus manos en la colchoneta y las rodillas dobladas. Vamos a contraer el abdomen, empezando a trabajar los músculos abdominales. Practiquemos eso primero. Inhale, contraiga el abdomen, exhale. Y luego levante una pierna a la vez. Los dos pies en el aire, doblando las piernas. Las palmas planas sobre el piso. Va a contraer sus abdominales para levantar los glúteos del piso. Contraiga los abdominales y levante los glúteos del piso y asegúrese, mientras hace el movimiento, de usar sus músculos abdominales y no poner ninguna presión sobre las manos. Mire hacia arriba y levante. Tiene que bajar controladamente. Levantar controladamente. No necesita subir muy arriba. Así que solamente levante. Este movimiento realmente activa los músculos abdominales inferiores. Probablemente ya me ha escuchado explicar acerca de la necesidad de no levantar ni encorvar su espalda. Pero este es un consejo muy importante y lo quiero repetir. No cometa el error de encorvar la espalda y poner la presión en su cuello. En vez de eso, enfóquese en mantener su peso centrado. Y levantar las plantas de sus pies hacia el techo. Si quiere tener un abdomen fuerte y tonificado, continúe mezclando su rutina de abdominales. Cuénteme cuál es su movimiento explosivo de abdominales favorito en la sección de comentarios. Adiós.